La industria cinematográfica no es algo por lo que nuestro país sea reconocido. La mayoría de las películas nacionales pasan sin pena ni gloria por las salas de cine, exhibiéndose por pocas semanas y generando ganancias que apenas cubren sus costos de producción. Cabe destacar que estoy hablando de la parte mainstream de esta industria, ya que estoy seguro que hay excelentes cineastas en la escena independiente, con cortos y largometrajes que son de una calidad inmensamente superior a las que nos ofrecen las grandes productoras. ¿Pero por qué sucede esto? La mayoría de las películas nacionales sufren lo que yo llamo el efecto Stanley Kubrick. ¿Pero qué es este efecto Kubrick? Para ponerlos en contexto tendrá que introducirlos a la persona que le da el nombre a esta clasificación, Stanley Kubrick, quien fue un director de cine al que podría decírsele como poco patético, sin inspiración. Un claro ejemplo de alguien que se dedicó al séptimo arte seguramente por descarte, ya que habrá fracasado aún más estrepitosamente en cualquier otra rama en la que haya tratado de incursionar. Sus películas, si pueden ser llamadas de esa forma, fueron fracasos tanto comerciales como críticos. Su cinematografía convencional, aburrida y confusa, nos dejó obras inentendibles para el espectador común, a menos que vea un análisis de 40 minutos hecho por alguien con demasiado tiempo libre para entender el final de 3001 Odisea Espacial. El efecto Kubrick es en conclusión lo que sufre una película cuando no cumple ni los más mínimos estándares de calidad, cuando no porta nada más que una secuencia de imágenes sin sentido, con el único objetivo de llegar a la hora y media para poder cobrar, o mejor dicho robar a personas inocentes, una entrada al cine. Para ver una película que probablemente solo fue hecha porque la productora necesitaba lavar dinero, que probablemente fue obtenido de maneras malvadas, que seguramente causarían el cierre permanente de mi canal con solo mencionarlas. Si el nombre Kubrick resulta muy difícil de pronunciar, también podría llamarse el efecto Hitchcock o Coppola, apellidos de dos directores que también trabajaron con los mismos bajísimos estándares de calidad que Stanley. Algunas películas argentinas que sufren el ya mencionado efecto Kubrick son El secreto de sus ojos, Nueve reinas, Relatos salvajes, entre muchas otras atrocidades. Pero pareciera que solo hiciera este video para bastardizar al cine nacional, cuando en realidad mi objetivo es demostrarles que somos más que ese desastre que parecemos a simple vista. Durante la historia, Argentina sí ha producido, contrario a la creencia popular, buenas películas, ¿qué digo buenas? ¡Excelentes películas! Algunas alcanzando la clasificación de obras de arte. Películas como Papá se volvió loco, Cantantes en guerra y Un argentino en Nueva York nos recuerdan la potencia que tiene la industria, pero que es mayormente desperdiciada. Sin embargo, una saga de películas ha mantenido a lo largo de más de 30 años la bandera tan alta que hace que hasta las mejores obras, como la película de Bandana, parecieran hechas por el nefasto Kubrick. De lo que les estoy hablando es de la saga de bañeros. La premisa de las películas es simple, pero efectiva. Un grupo de personas recién convertidas en bañeros tendrán que defender su balneario de diferentes amenazas, ya sean empresarios, ninjas o Alexander Canigia. Bajo esta siempre premisa, la saga, en cada una de sus entregas, supo representar bajo diferentes metáforas las realidades sociales que vivía la sociedad argentina en ese momento y también establecía, no solo en el país, sino también en todo el mundo, el modelo de película a copiar si se quería hacer exitoso. La historia comienza en 1987 con los bañeros más locos del mundo, donde los miembros de la saga Brigada, otra joya del cine nacional de la que tal vez hable más adelante, son despedidos de la policía, así que ahora conseguirán un empleo como bañeros en un balneario de Mar del Plata, donde eventualmente tendrán que detener a un grupo de ladrones ninja. Si bien esta fue la primer película de la mítica saga, y tal vez la más débil en términos de calidad, es la que mayor mérito tiene, ya que con su bajo presupuesto, Carlos Galettini logró contar una emocionante aventura, llena de referencias a las películas clásicas de James Bond, homenajes a Steven Spielberg, todo mezclado con el estilo de comedia popularizado por los tres chiflados en los años 30. Mientras al mismo tiempo realizaba una fuerte crítica social a la Guerra Fría que se encontraba en su etapa final, con la banda liderada por Emilio Dizzi representando a la fuerza capitalista y los ninjas siendo el malvado imperio comunista que quería apropiarse de todo. Como si fuera obra del destino, solo apenas dos años después del lanzamiento de los bañeros más locos del mundo, el muro de Berlín caía, derribándose consigo la maquinaria comunista y poniendo fin a la Guerra Fría. La película fue un éxito para los estándares nacionales, tanto comercial como de crítica. Si bien la historia podría haber terminado ahí, la productora argentina Solo Films, motivada por el éxito de la cinta, decidió que una secuela debía ser hecha. El anuncio de la segunda parte movilizó al país, viejos amigos se reencontraron, familias se reconciliaron y la economía comenzó a crecer. Durante los próximos dos años, el pueblo argentino se mantuvo expectante, hasta que finalmente, el 30 de marzo de 1989, se estrenó Bañeros 2, La Playa Loca, la película que realmente hizo que el nombre Bañeros ya no solo representara una buena película, sino a un imperio multimillonario de cintas que se volvieron clásicos instantáneos y obras maestras de la cinematografía. El elenco había cambiado, el único en volver en un rol protagonista fue Emilio Dizzi, pero esta película no era una secuela directa de los bañeros más locos del mundo, sino que podría verse más como un reboot o una reinterpretación de la misma. Por este motivo, el personaje de Emilio Dizzi no era el Emilio de 1987, sino que era un Emilio Dizzi diferente. Uno podría pensar que esto causaría confusión en la audiencia, pero gracias a las habilidades actorales de Dizzi, uno se olvidaba completamente del personaje de dos años atrás. Y fuera de la obvia similitud física, estos personajes tenían una psicología muy distinta, entre otras tantas diferencias que Dizzi supo plasmar en la pantalla. El éxito de la película también se debió al nuevo compañero del ya veterano Bañero, que fue interpretado por la estrella en ascenso Guillermo Franchella, cuya carrera estalló luego de esta película, protagonizando una seguidilla de éxitos de taquilla, incluyendo la ya mencionada Papá se volvió loco, que fue el incursionamiento del cine argentino en el género de Black Explotation. El factor de que la película no fuera una secuela directa a la primera, y el cambio en el elenco, creó dudas en la audiencia en un primer momento, dudas que fueron rápidamente disipadas en las primeras proyecciones del filme. Galetini lo había hecho de nuevo, no solo alcanzó las expectativas que se tenían, sino que las superó ampliamente. Con un presupuesto que casi doblaba el de la original, el director logró contar una historia que en su superficie parecía una simple comedia romántica, con Dizzi y Franchella haciéndose pasar por ricos para conquistar a dos chicas, pero que realmente nos hacía transitar por las realidades de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Bañeros 2, en su hora y media, realmente no nos presenta un villano, alguien a quien derrotar y detener, sino que nos muestra una cotidianeidad que es una rareza en estos tiempos. El simple hecho de vivir y las complicaciones que esto trae, era el motor que movía la historia de Bañeros 2, la playa loca. Tal vez suene como que la película, en realidad son 90 minutos de absolutamente nada, y es lo que yo pensaría si me lo contaran. Pero lo que esta película transmite y se hace sentir, no puede ser explicado con palabras, sino que la película tiene que verse y experimentar esto de primera mano. Películas como Manchester frente al mar, entre otras, claramente inspiradas por Bañeros 2, la playa loca, nos demuestran que la vida en sí, sin villanos ni situaciones irreales, es suficiente para crear una buena historia. Argentina Sono Films se regodeaba en dinero y elogios con esta secuela. El alcance esta vez había sido mayor. El éxito ya no era solo nacional, sino que había cruzado fronteras. El mundo tenía la fiebre Bañeros. Ser bañero pasó de ser un simple empleo de verano, a ser incluso incluido como carrera en varias universidades latinoamericanas. Incluso Estados Unidos impresionado con el éxito de Bañeros, solo seis meses después del estreno de la obra argentina, el 22 de septiembre de 1989, estrenaba el primer episodio de Baywatch, también conocido como Guardianes de la Bahía. Una serie que seguía las aventuras y desventuras de un grupo de bañeros en las playas de Santa Mónica, en Los Ángeles, California. Serie que fue un éxito mundial, teniendo 11 temporadas y más de 200 episodios, todo gracias a Bañeros 2, la playa loca. Pero después de Bañeros 2, silencio. La gente estaba hambrienta por la tercera parte, pero Zorofilms sabía que superar la secuela era una tarea casi imposible, por lo que se decidió dejar a la serie como una duología. A medida que pasaban los años, cada vez parecía más una realidad que Bañeros 3 nunca iba a suceder. Pero 17 años después, la llama volvería a encenderse. En 2006, en medio de un ambiente mundialista, se lanzó Bañeros 3 todopoderosos luego de meses de especulación y rumores. Galetini le dejó el manto de director a Rodolfo Ledo, quien dejó sutiles homenajes y referencias a las películas anteriores durante el film. Estuvo protagonizada por un elenco nuevo que incluía algunos de los capocómicos más renombrados de la industria nacional. Pachu Peña, Pablo Granados y Freddy Villarreal. Emilio Dizzy vuelve a su papel de Emilio, y aunque la historia, otra vez, no sigue directamente la trama de la anterior, pareciera que el personaje de Dizzy es el mismo que el de aquel tan lejano 1987, aunque esta teoría nunca es completamente confirmada durante la película. Ledo tomó una decisión arriesgada en la historia. Le dio un giro sobrenatural, dándole superpoderes a los protagonistas, que ahora deberán pelear contra ninjas, al igual que en la primera película, para salvar no solo al balneario, sino a toda la humanidad. La película también trató temas como la amistad, el amor y la nostalgia, además de ser pionera en cuestiones fundamentales, como el cuestionamiento de los cánones de belleza hegemónicos de la sociedad. Ya que la historia, la novia obesa de Emilio Dizzy, es convertida en Luciana Salazar, por el mismo mago que le da los poderes a nuestros protagonistas, con el objetivo de hacerle entender, por algún motivo que realmente no tengo claro, que la verdadera belleza se encuentra en el interior. La cinta obviamente se volvió un éxito, y revivió la pasión por Bañeros. También ayudó a popularizar masivamente el género de superhéroes, que ya venía ganando popularidad, con películas como Blade y la saga de Spider-Man. Pero fue Bañeros 3 quien convirtió la moda en una sensación, y no es coincidencia que tan solo dos años después, en 2008, se estrenara Iron Man, haciendo nacer consigo el universo cinematográfico de Marvel, que al día de hoy, en 2019, ha concebido ganancias de más de 19 billones de dólares, todo gracias a Bañeros 3, todopoderosos. Luego de una pausa no tan larga como la anterior, en 2014 se lanzó Bañeros 4, conservando otra vez la tradición de no ser una secuela directa de la anterior, aunque conservaba a los actores principales. Sin superpoderes y más centrales en la realidad, la cuarta parte de la saga sumó a sus filas a Nazarero Motola y a Mariano Yudica, un presentador de TV que realmente no tenía ninguna experiencia en la actuación hasta ese momento. Sin embargo, aunque no llegaba a los altos estándares de sus colegas, Yudica nos demostró que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. La trama era básica. Nuevamente, un malvado empresario intenta comprar el bañario y nuestros héroes deberán detenerlo. El concepto parecía rezagarse un poco, por lo que esta película es considerada como la más débil de la nueva era de Bañeros. Sin embargo, seguía estando a años luz de las demás producciones nacionales de la época. Y como sus predecesoras, Bañeros 4 tuvo un masivo impacto cultural. Se estima que en 2014, más del 80% de los integrantes al ciclo básico de la UBA se escribieron en la carrera de bañería. En el resto del mundo pasaba lo mismo. Inclusive en Estados Unidos, luego del éxito de la película, se decidió realizar una nueva cinta del universo Baywatch, que fue lanzada solo 3 años después, en 2017, protagonizada por Zac Efron y Dwayne Johnson. Demostrando que la historia siempre se repite y que nuestras producciones nacionales tienen la capacidad de liderar las tendencias mundiales. Finalmente llegamos a tiempos más recientes, 2018, cuando fue lanzada la que es hasta ahora la última entrega de la franquicia. Esta vez se sumaron nuevos talentos como Sol Pérez, los hermanos Canigia y Bongo el Drone. La trama otra vez, aunque no lineal con la anterior, tiene un planteo parecido a Bañeros 4. Esta vez el balneario, en algún evento que no se nos mostró en pantalla, terminó en manos del malvado Matías Salé. Y nuestros bañeros, ahora acompañados por Pichu Estraneo reemplazando a Mariano Yudiga, ya que este último fue llamado por Michael Bay para hacer la nueva cara de la saga Transformers, no pudo participar debido a restricciones de su contrato con Universal. Deberán ayudar a Shino Reni a pagar la última cuota de la compra que le devolverá la propiedad del balneario. Me parece un poco repetitivo decir lo mismo. Otra película exitosa, tanto en taquilla como en crítica. Hasta el mismísimo Mauricio Macri declaró en una rueda de prensa que Bañeros 5 era su película favorita, seguida muy de cerca por Mafalda la película. Y así llegamos al fin de la historia. La productora declaró que la saga Bañeros se tomará un merecido descanso, cerrando esta nueva trilogía entre laureles y poniendo la última pieza en un pentágono que es considerado como perfecto. La saga Bañeros nos demostró que no existe ningún obstáculo que pueda detener a los sueños. Ya sea el bajo presupuesto, una industria sin desarrollo o la presión de una productora para que solamente sigas haciendo películas de Brigada Z, uno siempre deberá seguir luchando. Porque si bien el camino hacia los sueños puede ser duro, ese sufrimiento es solo temporal, mientras que la gloria de llegar a la meta será eterna. Y de eso es de lo que se trata la vida. Así que hasta que la saga vuelva con su sexta entrega, deberemos conformarnos al menos en la escena nacional con producciones mediocres como El Marginal o la participación de Rodrigo de la Serna en La Casa de Papel. Pero siempre sabiendo que hay un grupo de bañeros que tal vez cambien o tal vez no, esperándonos para darnos la verdadera alegría. Gracias por todo, bañeros. Uf, por fin ya terminé esto. Ya puedo borrar toda esta poronga. Yo, it's the little things in life that I enjoy. D3 K and Me, K. 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 Gracias.